Siete medallas conquistó Pérez Celedón en la jornada de este jueves en el ciclismo de montaña de Juegos Deportivos Nacionales 2024. Isaac Campos en el Short Track Infantil cruzó la meta de primero. Primero que todo darles gracias a Dios a mi papá y a mi mamá y a mi entrenador Andrés Fonseca que ha estado ahí para apoyarnos. Sí, una pista con mucho calor en la que no estamos acostumbrados pero nos podemos acostumbrar en pocos días. Mañana tenemos una buena expectativa ya que es una pista muy técnica con bastantes curvas, resbalosas, de las que se nota muy bien. Sebastián Castro logró medallas de oro en el Short Track Juvenil, masculino y Brandon Fallas la presea de bronce. Yo en la mañana no corrí el Eliminator pero obviamente ya corrí el Short Track y es evidente que obviamente ya estoy un poco más desgastado. Pero nosotros somos deportistas y nos preparamos para dar nuestro mayor esfuerzo. Creo que me siento bien, me estoy recuperando y voy a darlo todo en la vuelta del Team Relay para obviamente buscar la medalla de oro con Pérez Celedón, que es el objetivo. En el Short Track Prejuvenil Femenino, Maidlin Madrigal obtuvo medalla de bronce. En la categoría Eliminator Sub-21, Dylan Quirós medalla de plata. Eliminator Infantil, Isaac Campos presea de bronce. Y en Eliminator Prejuvenil Femenino, Fátima Elizondo cruzó la meta de segunda para una medalla de plata. Pérez Celedón sigue demostrando su calidad en el ciclismo, ahora en montaña de Juegos Deportivos Nacionales.